Hola, hola, hola gamers, ¿cómo están? Hoy estamos en otro video para el canal y esta vez estoy aquí grabando con mi celular bueno, en realidad no estoy grabando con mi celular pero aquí estoy y hoy les voy a enseñar unos bonitos botones y para la otra voy a descargar juegos y también algo que les quería decir es de que borré todos mis videos, nomás dejé unos cuantos por algo bueno, y el primero, me encanta ¿qué es este? ah, ya se acabó ya, párale y el segundo, este también me gustó pero como que, ay, simiestro simi... eh, anuncios son botones muy épicos ahora, este botón sí me gustó mucho porque cuando tengo algo, una idea, algo por el estilo, hago esto eso no es de idea bueno, yo lo uso así es cuando te sacas de onda oye, ¿por qué estás aquí? ah, también esta me gusta que es de Getia San Andreas ¿por qué estás aquí? ¿sí te Rosa? ah, también esta me gusta y me gusta que es de take a la celebridad y me gusta que es de uno ya me gusta que lo haría y Mah